Hola que tal Erizo amigos, tenemos una gran noticia en Erizo México, gracias a tu apoyo y a tu granito de arena en este 5 de enero podemos llevar una sonrisa a niños que no podrán ser visitados por los reyes magos y sabes por qué? una parte de nuestras ganancias serán donadas a esta noble causa parte del equipo de Erizo México irá a contribuir y sacar una gran sonrisa a estos niños estaremos subiendo las evidencias a nuestras redes sociales así que por favor mantente muy atento para que veas nuestros vídeos, te queremos agradecer por todo este camino que nos acompañaste en el 2019 y además te damos una gran bienvenida a la familia Erizo México, recuerda visitar nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube, un saludo y hasta la próxima